Música Y ahora que la mandan con la primera canción Y la acción luego luego busca bailador Y la acción luego luego busca bailador Y la gente la mira y empieza a gritar Bravo Bravo Chona Nadie te podrá igual Bravo Bravo Chona Nadie te podrá igual Y la... He got his face He's like... He slams it up No No Pero ya no eres la misma VAMOS VAMOS Son todas las cartas gufidias Que hijo de tu puta madre Así por la buena ya no pregunto Ja 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 Jajaja Oh qué puttazo ¿Quién fue el pendejo? El vecino El vecino ¡Bajan! ¡Baja ahí! El día que vuelan los años Gente criticona, diario circula mi zona Digan lo que digan, piensen en lo peor, aquí no incomoda Sus traslados principalmente para dirigirse hacia el trabajo Incluso hubo quienes... ¿Por no querer pagar dos? Si no aguanta para que se alquila, hijo de su pinche madre Vais a dormir a su casa ¿Cómo es hoy, mi teniente? ¿Nos fuimos confiar en los baños públicos, viejo? El montecito lo atras ¡No! Para que sepa más buena ¿Se anda curando la cruda del día de ayer o nada más por gusto? No, esa ya no es cruda porque todos los días tomo Y un saludo hasta Monterrey, Nuevo León Porque si me mira mi señora por allá Y... Me va a regañar Ese compa ya está muer... El comandante D ¡Pueses! ¡!!!!!! ¡S**t! ¡Abre la puerta a la verga! ¡Vengo por la construcción del plan de loco! ¡Otro favor que me pidas! ¡A la verga te voy a mandar! Oye, pues es viernes de sexo Así que se va a poner muy... ¡Inca tu madre! ¿Qué dijo esa mujer? ¡Ah, hijo de su chingada madre! Lo que hablan las ratas ¡Felicina! ¿A ti cómo te costó ese gordo que trae? ¿Qué le importa perro? Pues que lo que me haya costado ¿qué? ¡Algo! ¡Suéltate los narices! ¡Pinche dinero! ¡Me vale verga! ¡Por eso nunca traigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no mames! ¡Qué pedo! ¡Cómo se ha quedado en una moneda! ¡Oh, no mames! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿A qué te casabas, Juan? Si ya te habías divorciado ¡Gracias! 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 ¡Oh! Jajajaja No mames wey Ya se murieron los pollos wey Mi pedo wey Me voy a tener que hacer un caldito No, ni merga Jajaja 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 No, no, es así la cabeza Jajaja 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 Padre el camarón, saca el camarón Me falta el mundo y la rana Ay, si lo saco El mundo y la rana me faltan El camarón ¡Suscríbete al canal! ¡DELICIOSA! 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 ¡DELICIOSA!